Dentro del portafolio de buses Euro 5 que presentó Daimler Colombia en la feria Bus World realizada en Medellín en el año 2016 se destaca el chasis Atego 813 con capacidad máxima para 40 pasajeros. Diseñado para los servicios urbano, escolar y turismo e intermunicipal. Cuenta con un motor con una potencia de 130 caballos, un sistema Euro 5 con Bluetech de Mercedes-Benz. Pues fue, como podemos ver, el centro de detención por su singular manera de presentarse al puro estilo de un asado barbecue. Gracias.